Hola, a continuación conoceremos la asignatura Economía Verde y Biocomercio. Es una asignatura electiva de la Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con ella se desarrolla en un nivel logrado las competencias específicas Gestión Comercial Internacional y Gestión de Empresas Internacionales. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en brindar al estudiante los conceptos y herramientas para comprender la problemática de la economía verde y del biocomercio. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar la interrelación entre los problemas ambientales y económicos vinculados al establecimiento de empresas extractoras y exportadoras de mercancías. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.